Bueno, la situación es dramática, como usted puede verlo, estamos todavía desde el día de ayer evacuando a muchos habitantes del municipio que han quedado atrapados en sus propias comunidades. Hemos trasladado alrededor de 500 personas solo con nuestras danzas, nuestros propios recursos, y todavía tenemos muchas más personas más que rescatar según los reportes de la misma comunidad. ¿Cuántas familias, cuánto es la población que ha sido afectada, que aún están atrapados aquí en su municipio? En los albergues ahorita tenemos más de 2.000 personas, y todavía nos toca recoger algunas 500 personas o 1.000 en las comunidades que están en peligro todavía, porque aunque la tendencia es a bajar los niveles, como usted puede verlo, pues nosotros no sabemos, yo no tengo información acerca si van a haber descarga o no van a haber descarga, por parte del cajón, entonces mejor estamos asegurando y moviendo a la gente. Creemos que por lo menos hay que evacuar unas 1.000 personas más, eso lo vamos a hacer posiblemente entre otros, en el transcurso al día de hoy, con más lanchas que estamos viviendo. ¿De qué urgen alimentos? ¿Algunas de las personas rescatadas vienen hasta con hipotermia? Sí, bueno, sobre todo serían colchonetas, porque muchos niños y ancianos están durmiendo en el suelo, no tenemos colchonetas para ellos, apenas tenemos 100 en todo el municipio y tenemos 2.000 personas albergadas o más, es decir, apenas estamos cubriendo el 10% de la necesidad, y se necesita también agua, mucha agua y sobre todo frazadas, y para los niños, también alimentos, por supuesto, porque es una gran población la que ustedes atienden en Los Ángeles. Sí, esta es la situación que se vive aquí en el municipio de San Manuel, tenemos la solidaridad de las personas con alimento, agua, cosas básicas. En este momento nos encontramos en el municipio de San Manuel, en el regidor Marcia Amado, ¿cómo está la situación aquí en el municipio de San Manuel en emergencia? Bueno, realmente bastante crítica la situación, porque tenemos mucha gente que está en los techos y de algunos barracones, incluso de algunas casas de dos pisos, y nos están pidiendo desde el día de ayer, porque ayer fue una creciente muy grande, y nos están pidiendo realmente que vayamos a ver de qué forma los evacuamos, pero estamos teniendo problemas con los logísticos, con lo que son las lanchas, tenemos muchos problemas, y hemos estado viendo de qué forma se pueden conseguir lanchas alquiladas, o de la misma gente que nos está dando su voluntariado para conseguirlo. De igual manera, la alcaldía municipal, la Cruz Roja está colaborando, y algunas personas externas a la alcaldía. ¿Qué sectores están afectados donde las familias están atrapadas? Bueno, realmente ahorita todo el municipio, porque incluso hasta la aldea del Plan, que es una aldea que es bastante retirada en este sector, casi todo el municipio está, tenemos Omonita, tenemos La Democracia, tenemos Guadalupe, tenemos Coule, tenemos Pineda, tenemos Casanave, Reyes Caballero, todo el municipio del sector Bajo, está incomunicado, de un lugar incomunicado, otros están totalmente inundados, y ese es el problema que tenemos actualmente. Todavía hay miles de familias que están atrapadas, y la población hace un llamado para que vengan a Copeco, vengan lanchas particulares a rescatarlos, porque están más de dos días sin alimento, están niños, ancianos, subidos en los techos. Para Diario de la Prensa les informó Ana Reyes.